Vaquita, ¿qué pasó en Instituto? ¿Fue lo de este chico que hubo como una especie de accidente? Hasta la noche de tarde, tipo 10, 10 y media de la noche, recogíamos las preocupaciones que tenía la familia institutense, todas las familias del gran club de Alta Coroba, por lo que sucedió con uno de los pibes de las divisiones inferiores. Estaban jugando en la Agustina las divisiones de Instituto con Independiente. Y en uno de los partidos de la séptima división ocurrió un hecho lamentable. Mirá, esto le agradecemos las imágenes a Marcelito Bertona, mi amigo que conduce el Bar de la Gloria. Yo lo veo siempre. Mirá lo que le pasó al pibe Facundo Aristegui. Mirá, allá choca con el defensor y pega con el parante, que soporta, que tiene el alambrado, perimetral. Me pega con uno de los bloques de cemento que sostiene el alambrado. Fíjate, en esta toma fue una gran preocupación. El chico, gracias a Dios, pegó de costado con el borde del parante de cemento. Esto, no sé cómo hay forma de evitarlo, si hacer esos parantes con un acolchado, hacerlo de alguna manera. ¿Se acuerdan que hace poquito murió un pibe? Sí, murió con el paredón. El ascenso metropolitano, se paró una fecha del fútbol profesional. Murió el pibe Ortega hace dos o tres meses atrás, porque pegó con la base de cemento del alambre. En este caso, pegó con el poste. El poste es cuadrado, pegó con el filo. Fue un susto muy grande para toda la gente que estaba allí. Esto ocurrió en la Agustina. Quiero decir que el partido continuó. La verdad que no sé. El árbitro siguió jugando, entró a la ambulancia. El pibe fue derivado al hospital de urgencias. Felizmente, anoche, como a las 11 de la noche, fue dado de alta. Pero lo tienen que intervenir quirúrgicamente, porque, reitero, pegó con el costado derecho de la cara. Yo pensaba anoche, ¿no? Y decía con Marcelo Bertona, con los chicos que estuvieron ahí, cubriendo estos partidos de divisiones inferiores. Si pega de frente, si pega de frente, con el borde del poste de cemento, hoy estaremos hablando de otra cosa. El chico ya está en la pensión de instituto, porque es el interior. Claro, mirá, mirá, ahí se ve allá al fondo, presten atención. Sí, ahí en el fondo. No, acá se ve mejor. Mirá, ahí va. Lo cuerpean, el chico se desestabiliza. Está muy cerca. Y pega con la cara en el poste. Un hecho realmente lamentable, que pudo haber desembocado en una tragedia. Reitero, felizmente, el chico fue dado de alta, está fuera de peligro, pero de todas formas hay que intervenirlo para corregirle ese golpe, el traumatismo que tiene en el costado derecho. Es clase 99, es decir, el pibe tiene 16 años, es delantero de la séptima división del Instituto Atlético Central Corretá. Reitero, imágenes del Bar de la Gloria, que agradecemos desde aquí, desde el show de la mañana, y nos alegramos a que el chico momentáneamente esté bien, aunque obviamente debe pasar en los próximos días o en el próximo mes por el quirófano para tratar de corregir ese traumatismo. No sé cómo se puede arreglar eso. Eso hay que acolchar los postes, no sé cómo... Bueno, acá tenemos alambres por el comportamiento de la gente, está claro. Eso debería ser un vallado, un vallado bajito, chiquito de madera, como para que la gente... Acolchado. Pero como la gente se mete dentro de la cancha, y especialmente en los partidos de inferiores, los padres se meten para insultar al árbitro, para que quieren ser protagonistas los padres, entonces hay que poner un alambre, el alambre tiene estos postes, ese evento, y estos postes generan este tipo de accidentes que puedo haber, reitero, tenido un desenlace trágico y dramático para el fútbol, en este caso de Instituto y para todo el fútbol de Córdoba.